Palomita mía Palomita mía Palomita mía Otro penguará Pareje xacero Palomita mía Igual lo que A nivel ingrata Palomita mía Coisa xenivez Palomita mía Hay que otro día Palomita mía Arroyo y Miguel Ronderoga Palomita mía Como Maynubu Adiós dueña mía Palomita mía Adiós de mi amor Adiós mi consuelo Palomita mía De mi corazón Gracias por ver el video.